¿Dónde está la biblioteca? Me llamo Tibón, la araña discoteca Discoteca, muñeca, la biblioteca Es en bigote grande, pero manteca Es en bigoteca, muñeca, 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 muñeca ¿Dónde está la biblioteca? Me llamo Tibón, la araña discoteca Discoteca, muñeca, la biblioteca Es en bigote grande, pero manteca Manteca, bigote, gigante, pequeño, cabeza es nieve, cerveza es bueno Buenos días, me gustas papas frías Digote de la cabra, escamerón Díaz